El Chica Ramírez informó a Expresa TV que ya no representa más a la empresa Zafiro y dejó claro que irá por todo a Guadalajara a vencer a José Luis Vázquez el sábado 20 de abril en el estadio de voleibol Holly Ramírez. Luego de trabajar con el gimnasio Salvador Sánchez y registrar 8 meses con nula actividad boxística Armando Ramírez orgullosamente celayense presentó a través de tu canal de expresión al nuevo team El Chica con miras a mostrar buena cara boxística en territorio ajeno. Un gusto otra vez darte otra vez esta entrevista, pues agradecernos a ti por tu tiempo más que nada y ahora el nuevo equipo que comanda el team Armando El Chica Ramírez pues sigue siendo mi nutriólogo Brolio Márquez, Juan Manuel Escalera, fisioterapeuta y agradeciendo al profe Balán Castellanos por abrirme las puertas del gimnasio para llevar a cabo esta preparación para esta pelea y también al ex campeón mundial Robinson Castellanos de inactividad peleando profesional, obvio no seguimos entrenando igual, estamos de ritmo, lo que queda es hacer un buen campamento de la mano de Balán Castellanos y pues el equipo que comanda aquí el gimnasio que es el que ahorita me ha estado aportando en los entrenamientos pues mi última pelea que tuve en Canadá, desgraciadamente nos dio un empate yo claramente creo que todo el público me vio ganar en esa pelea tan importante a nivel internacional y que más que en una fecha muy importante que fue el 16 de septiembre por Canadá pero como te digo, inactividad, ya me separé del equipo Shapiro Sport ya no estoy en el equipo, tomamos otro rumbo, terminamos en buenos términos y yo pues con toda la facilidad de seguir trabajando hay un cambio en mi campamento como entrenador como sabemos ahora estoy con Balán Castellanos y pues no queda más que prepararse fuerte para esta pelea que se viene el habitante de la colonia Emiliano Zapata Armando El Chica Ramírez a nivel amateur consiguió 60 peleas donde logró 58 triunfos y 2 perdidas en las Olimpiadas Nacionales alcanzó 2 medallas una de plata en Monterrey en el 2015 y una de bronce en Baja California en 2016 cabe mencionar que el apodo de El Chica surgió por la inspiración de su compañero Daniel El Valle quien lo bautizó de esta forma ya que tenía un cierto parecido a Chicarcas informó para Expresa TV Diego Martini